Bienvenidos a mi canal, soy Neto López. En esta ocasión te voy a enseñar cómo puedes activar la verificación de dos pasos utilizando la aplicación de TikTok. Es muy importante que actives la verificación de dos pasos. Por ejemplo, si te roban tu celular o se te extravía o en el caso de que se te haya olvidado la contraseña, es muy importante mantener esa opción activada porque por seguridad es muy 100% recomendable. Se han hackeado muchas cuentas en TikTok, entonces tus cuentas, tu información es muy importante mantenerla. Vamos a ver lo sencillo que es activar la verificación de dos pasos y también algunas otras opciones de seguridad en TikTok. Para activar la verificación de dos pasos en tu cuenta de TikTok, vamos a abrir el menú principal, presionamos en los diagonales, son tres diagonales, aparece como seguridad, presionamos en seguridad. En seguridad podemos ver alertas, tus dispositivos, administración de permisos y verificación de dos pasos, está totalmente desactivada. Vamos a activarla, podemos activar la verificación de dos pasos. En el caso de que no tengas tu celular activado, presiona en la parte donde dice administración de la cuenta y agrega tu número de celular. Ya que lo tengas agregado, regrésate nuevamente a seguridad, verificación de dos pasos, está totalmente desactivada. Aquí podemos ver que la activación, ya la activé, el correo electrónico también de preferencia activalo y también podemos activar la contraseña. Es muy importante activar estas tres opciones. Presionamos activar, ingresamos el código de verificación, ahora vamos a ingresar el correo electrónico, presionamos enviar código. Una vez que activamos la verificación de dos pasos por medio del SMS y el correo electrónico, te deben de aparecer de la siguiente manera y presionan la parte de atrás. Y aquí podemos ver que está totalmente activada la verificación en dos pasos. Es muy importante mantener la seguridad en tu cuenta de TikTok con estos pasos. Y bien amigos y amigas, ya sabes cómo puedes activar la verificación de dos pasos utilizando tu celular Android y IOS. Y es completamente funcional en todos los dispositivos móviles, inclusive también lo puedes hacer en la página de internet. Nos vemos en otro vídeo, muchas gracias. Y recuerda, este es el camino. Que la fuerza de TikTok te acompañen. Adiós. Mira nomás. Sígueme en TikTok en mis redes sociales. TikTok soy Neto López, soy Neto López, soy Neto López, soy Neto López. Actualmente tengo cuántos. Pues mira, una cifra bastante decente. 15 mil suscriptores y muchos vídeos bastante interesantes.